El fin de semana, también que se va a otra humillada marca diablo, fue el Junior, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Junior. Y es que, Samuel García Junior, bueno Samuel García, porque Samuel García tenía esta monstruosa crisis de escasez de agua en su estado. ¿Y qué hizo? Bueno, en lugar de intentar atenderla, pues se fue y se peló a Estados Unidos y se fue a Los Ángeles. Entonces, Samuel García va, estaba en la cumbre de las Américas en ese momento, y sube esta foto. Qué gusto ser recibido en la cumbre de las Américas por el embajador de Estados Unidos, ¿no? Y aparece esta foto, donde, bueno, dice eso, cumbre de las Américas, y aparece Samuel García con Ken Salazar. Y pues otra foto, también, ¿no? Y bueno, muy bien. Pero entonces empezamos a ver, Mauricio, qué hay detrás de esta foto, la historia. Bueno, sucede que Samuel García quiso colarse al evento de la cumbre de las Américas, colarse al evento. No había sido invitado, por eso le invitaron a mandatarios o a representantes de los países. Entonces quería colarse, quería tomarse fotos con los presidentes, con los ministros, con los cancilleres, con el secretario general de la OEA, lo que quieran y manden. Y entonces llega el lobby, ¿y qué pasa? Que me lo van bateando. Que dicen, no, usted aquí no está invitado, que no puede pasar. Oye, pero yo conozco a Ken Salazar. Ah, bueno, ahorita le digo que Ken Salazar, que venga. Y esta foto, Mauricio, o menos otra vez, se dan cuenta en el lobby del hotel. Este es un hotel donde estaba haciéndose la cumbre de las Américas. Entonces, ahí es, bueno, donde es el salón. Y tiene que salir Ken Salazar a hablar con él, pero dice, no, oye, pero quiero pasar un ratito. No, pero no, oye, no. Y no, Mauricio, que va trascendiendo que no lo dejan pasar. Y esto me acuerdo mucho cuando, ¿te acuerdas cuando fue a ver al, me acaba de invitar el Papa Francisco al Vaticano? ¿No? Sí, como lo dejan. Y al final, bueno, pues nada más lo vi así como que, ah, sí, que tal como... Porque el Papa Francisco estaba invitándose, ah, pero me invitó el Papa Francisco. O cuando, me invitaron en Glasgow, en la COP26, una reunión en cambio climático a nivel mundial. Y nada más fue igual también ahí de borreo, ¿no? Se autoinvitó, igual se quiso colar. Y ahora hace lo mismo. O sea, ese Samuel García simula. Y miren, Obrador no fue a la cumbre, y fue la persona que más se habló de él en la cumbre. Y no fue. Y vaya que hablaron un montón sobre él. Bueno, te deja ver, ¿no?, la diferencia entre, pues, la visión del presidente, ¿no?, de defender el orgullo de la nación, de defender la soberanía nacional, del ponerse al tú por tú con los otros países, los otros intereses económicos y políticos que se quieren meter en México. Y Samuel García, ¿no?, bueno, es que te imaginas, Samuel García está completamente entregado hacia los Estados Unidos. Y le dice este Greg Abbott, oye, pues, Samuel, necesito que te muevas a la izquierda. Y si le dice, ¿qué tan lejos quieres que vayan? Necesito que vayas a la derecha. También lo mismo. O sea, responde enteramente a los gobiernos y a los intereses extranjeros. Y sí, una vergüenza, Samuel, también, jugando a ser gobernador, jugando también a participar en una cumbre, perdiendo el tiempo en algo completamente inútil, porque vamos a suponer que él hubiera entrado. Vamos a suponer que, sí, que en Salazar le dijo, órale, te cuelo por aquí. ¿Qué hubiera podido hacer Samuel García? ¿Qué hubiera podido alcanzar Samuel García? Nada. Nada más se hubiera tomado una foto para presumirlo en sus redes sociales. Pero en beneficio de Nuevo León no hubiera hecho absolutamente nada, porque ¿cómo vas tú a acordar algo si, pues, estás llegando de colado? Si estás llegando a ver si puedes pasar. O sea, si no funciona, además, la diplomacia ni la relación entre autoridades de diferentes países. Entonces, una vergüenza en todos los sentidos. La verdad es que Samuel García, pues, una vez más, deja ver que para él esto es, pues, es un juego. La verdad es que el ser gobernador para él es nada más un juego personal para decir, soy gobernador, ya tomé decisiones, presumir algunas cositas por aquí y por allá. Y olvídate de la gente de Nuevo León, ¿eh? Y la verdad es que sí andan sufriendo mucho por este tema del agua. Lo ha manejado también terriblemente mal. Y los que siguen beneficiándose son sus grandes patrocinadores, que son las grandes empresas, como las refresqueras, que siguen acabándose toda el agua. Y después, para cada molar, ¿no? Un día después de este papelón, anuncia el abogado de Jaime Rodríguez, el exgobernador detenido, que ya fue liberado. Que Jaime Rodríguez, que tuvo un procedimiento quirúrgico, estaba en un hospital privado, pues, que iba a pasar su convalecencia en su casa y que iba a hacer ya arresto domiciliario. Así que el único logro, por así decir, la única medalla que se había colgado Samuel García era la detención del exgobernador, pues, se le cayó. Vamos a escuchar al abogado. Sí, buenas tardes. Sí, mira, en efecto, el día de hoy acaba de concluir una audiencia de revisión y modificación de medidas cautelares que fue llevada a cabo aquí en el hospital universitario donde se encuentra internado el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. La decisión que se tomó por parte de la jueza de control que presidió la audiencia fue modificar la medida cautelar que imperaba de prisión preventiva sobre la persona del ingeniero Rodríguez Calderón. Esto, aunado o sumado a la que se celebró la semana pasada, en donde también se había modificado ya la medida cautelar de prisión preventiva, pues, esto genera que el ingeniero ya no regrese al Cerezo de Apodaca, donde se encontró, solo se encontraba inicialmente detenido. El día de hoy podemos informar de este éxito legal. Ahora bien, la salud del ingeniero se encuentra supeditada en manos de los médicos y serán ellos los que, en el momento en que determinen su alta, pueda ser trasladado a su domicilio particular en el municipio de García Nuevo León. Por lo que nos sentimos satisfechos y damos gracias a la justicia por haber actuado conforme a derecho en este caso. Sí que se le cae el caso a Samuel García. Al final, pues, a Jaime Rodríguez lo pudieron haber ganado por un montón de cosas, pero, pues, sí fabricó esta parte, este expediente, y bueno, pues ya fue liberado. O sea, un tremendo, lo único, la única palomita que tenía, convirtió en un horrible tacha. Sí, también esto lo está perdiendo Samuel. Por lo mismo, o sea, pues, lo que él busca nada más es la imagen, es el efectismo, ¿no? Él va por la parte mediática a subir los videos en sus redes sociales y con esto crear una percepción, pues, de algo que realmente no es, que nada más es fugaz, que solo es para ese momento. El momento ahí con Ken Salazar, presumir que estuvo en Los Ángeles en la cumbre, la detención del bronco, ya subieron todas las imágenes y ya se va a regresar a su casa. Entonces, así nada más, o sea, no hay nada más allá. Y los problemas, pues, como salió a la defenderse, ¿no? O sea, a él lo que le interesa es la imagen, no son los problemas de Nuevo León. Este es Movimiento Ciudadano y este es uno de los aspirantes presidenciales de Movimiento Ciudadano. Digo, él ya se descarta, dice que no va y demás. Y yo creo que se debería descartar no solo ahorita, sino ya para el resto de su vida, porque definitivamente no tiene nada que ofrecer. Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chiapas